En el video de hoy, con la ayuda de los cadáveres de laboratorio, vamos a ver dentro de un globo ocular real y también vamos a hablar de cómo fue que una estructura tan compleja pudo evolucionar en primer lugar. Va a estar muy bueno. Empecemos. Estás viendo un ojo humano real. Bien, la parte de afuera del ojo es conocida como capa fibrosa o túnica fibrosa, y está hecha de esto blanco, cuyo nombre correcto es esclerótica. Así como también la córnea, la cual podremos ver mucho mejor en este corte transversal. Así que voy a dejar por ahora esta mitad afuera, pero mirando este corte podremos ver esa túnica fibrosa. Ahí está la esclerótica, la capa dura de afuera, y está conectada directamente a la córnea. Esta es la córnea, lo que estoy tocando aquí con la sonda, y esta se conecta con la esclerótica que regresa por aquí. Y detrás de todo, finalmente encontramos el nervio óptico. Aquí es donde las neuronas que viajan hasta el cerebro estarían ubicadas. Bien, si miramos esta parte rojiza, esta parte, vendría a ser la túnica vascular, y es la parte interna. Si vamos de externo a interno, ¿no? Esta es la parte externa y más superficial del ojo. Tenemos la túnica fibrosa, la túnica vascular, que es por donde la sangre pasa por el ojo, y luego está esta membrana, que es la túnica interna. Si prestas atención, verás una membrana blanca. Esa es la túnica interna o retina, que es la capa fotorreceptora. En ella están los conos y bastones, aunque la mayoría de lo que ven aquí serían bastones. Los conos suelen estar ubicados en la parte trasera, en lo que sería la fobia, aunque eso no lo veremos hoy. Pero es increíble ver que el ojo tiene capas. Bueno, así como casi todo en la anatomía humana. Ahora voy a tomar la otra mitad de nuevo. Podemos ver una estructura aquí, que es el cristalino. El cristalino se rompió un poco durante la disección, eso puede pasar. Generalmente esto sería lo más sólido, y esta sería una red cristalina de proteínas que ayuda a refractar la luz. Y lo que puedo hacer con mi sonda es deslizarla bajo la córnea, y justo aquí está el iris. Si miras atentamente, puede que veas el iris, que en realidad se compone de dos músculos diferentes llamados dilatador y esfínter de la pupila. Y luego hay un hoyo entre los dos llamado pupila. Entonces, cuando ves el color negro de la pupila, lo que realmente estás viendo es el pigmento oscurecido del interior. Pero, justo aquí, donde está mi sonda, habría un humor llamado humor acuoso. Y el humor acuoso ayuda a proveer nutrientes a la córnea. Pero la luz va a pasar por la córnea, será refractada por el humor acuoso, pasará por la pupila, mientras los músculos dilatador y esfínter se achicarán o ampliarán, dependiendo de cuánta luz se necesita pasar, y luego esa luz irá hacia el cristalino. Entonces, el cristalino lo refractará de nuevo, en este espacio que normalmente estaría ocupado por otro humor, el humor vítreo. El humor vítreo es bastante gelatinoso, después de la disección tienes que apretarlo para que salga. Y la luz, entonces, seguirá hacia la parte de atrás, a la retina fotorreceptora. Y repito, hay una pequeña área que no podemos ver realmente en esta disección, llamada fobia. Y la fobia es donde los conos, o al menos la gran mayoría de ellos, se encuentran, y ellos detectan el color. El resto de la retina, aunque no toda la retina es realmente visual, va a tener bastones. Y los bastones se encargan de la visión cuando hay poca luz, más o menos como ver en blanco y negro. La retina también va a tener células pigmentadas, y eso es lo que, junto a la túnica vascular, le da ese aspecto oscurecido al ojo. Y eso es importante porque si el interior del ojo fuera claro, como la esclerótica, la luz solo rebotaría dentro del ojo y sería imposible saber de dónde vino. Literalmente no podrías ver nada. Lo que quiere decir que primero tienes que absorber la luz para poder verla cuando llega a los fotorreceptores correctos. Y de nuevo, todos los bastones y conos, y no solo eso, se van a conectar con las células bipolares, ganglionares, amacrinas. Todas las células de la retina entonces enviarán señales que luego pasarán a través del nervio óptico. Luego pasarán por el quiasma óptico y finalmente llegarán al cerebro. Quiero disculparme antes de empezar porque soy un terrible artista, pero lo que busco enseñarles aquí es la evolución progresiva de una simple mancha ocular hasta convertirse en la videocámara que tenemos en nuestras caras. Así que primero veamos lo que significan los colores para que tengas una mejor idea de qué es lo que tienes aquí. Bueno, el naranja vendría a ser la organela fotorreceptora. Y esta organela fotorreceptora puede detectar la presencia de luz. Y luego mandará una señal por lo rosa, que representa las neuronas o fibras nerviosas, depende de cómo le quieras definir. Y ellas viajan por la línea negra, que representa a un microorganismo, aunque sea por ahora. Eventualmente el negro va a transicionar y va a ser la parte de afuera de un globo ocular, pero en este nivel tan básico estás mirando un microorganismo que tiene la habilidad de detectar la presencia de luz y no mucho más. Sí, pero es algo muy útil porque si eres capaz de determinar si hay o no hay luz, estás en los inicios de un ritmo circadiano. Sí, y eso está presente en todo el reino animal. Y eso es extremadamente esencial para una enorme variedad de procesos corporales. Pero todo esto es muy básico, ¿no? Todo lo que puedes decir es si hay o no tenemos luz. Y por eso en el siguiente diseño está muy bueno, ya que en un segundo te digo que es lo verde, pero actualmente lo que pasa aquí es que nuestra organela fotorreceptora se transformó en algo llamado copa óptica. Y esta nos va a ayudar a determinar la dirección de la luz que estamos percibiendo. Y eso es lo que significa lo verde. Así que digamos que un fotón viene en esta dirección y toca esta parte de la organela fotorreceptora. Bueno, obviamente puedes saber que la luz vino de esa dirección y eso es lo que todas esas otras líneas están mostrándote. Pero es importante entender que esta es una percepción general, ¿ok? Esta no es muy precisa. Es como decir, la luz viene de esta dirección o viene de esta dirección. No te dice si viene de ahí o si viene de ahí. Y aquí llegamos a este amiguito. Y como puedes ver aquí, el lado exterior de este organismo ha creado una pequeña apertura. Y es ahora cuando el ojo y una cámara se parecen. Y como puedes ver, ahora este fotón entra por aquí. Y si es capaz de entrar por esta pequeña apertura y toca este lado de la capa fotorreceptora, que bueno, me parece que ya podríamos considerarla una retina en esta etapa, ya volveremos a hablar de eso. Pero si es capaz de tocar esta parte puntual, vas a poder entender de dónde sale esa luz que te está llegando. Sigo. Decía que es difícil saber si esto es una retina. Es porque, o sea, entender dónde está el punto de transición exacto de una estructura a otra no es nada fácil de conseguir para las ciencias biológicas evolutivas. Es más, ya es difícil distinguir cuando todo esto se vuelve un ojo. Sí, sabemos que es una mancha ocular, pero algunos dicen que la copa óptica sería probablemente el primer ojo porque es capaz de determinar información espacial, mientras que otros dicen que no. Necesitas estructuras más complejas para realmente considerarlo un ojo. Así que, bueno, es para debatir. Sin embargo, finalmente tenemos una apertura. Creando una apertura, tenemos mucha más precisión, o sea, primero mancha óptica, luego copa óptica y la apertura. Y entonces, pasamos a este de ahí. Y seguro notaste que nos encontramos una línea azul oscuro y estos son los principios de la córnea. Nuestra córnea es un fragmento de tejido refractario que nos va a ayudar a curvar la luz para llegar a esas áreas específicas de la retina. Pero, es importante entender que ahora también cierra el exterior de este, supongo que un ojo en este momento. Y si rápidamente nos vamos aquí, a cuando no había córnea. Tienes que saber que este organismo vive en el agua en este momento, por lo cual, esta cavidad hueca estará completamente llena de agua. Pero, cerrándola con una córnea, ahora el cuerpo puede crear, o el organismo puede crear, algo llamado humor. El humor es una sustancia gelatinosa que va a asistir en cómo la luz es, ya sabes, transmitida mientras pasa por toda esta estructura fotorreceptora. Ahora vamos a ver que en realidad tenemos diferentes tipos de humor en nuestros ojos. Pero de ahí, desarrollamos lo que conocemos como cristalino, y es lo que vemos en rojo. Bien, de nuevo, lo azul oscuro está representando una córnea, pero ahora tenemos un cristalino. Y esto es otro fragmento de tejido refractario. Y ves aquí, dibujé luz viniendo en esta dirección, y lo que pasa es que se va a curvar por la córnea y el cristalino para dirigirla a un área específica de la parte de atrás de la retina. Esto va a ser muy importante, especialmente cuando consideras la diversidad de bastones y conos y cómo hay áreas precisas de la visión, pero es muy loco de ver que lo que está pasando ahora... Bien, vamos a curvar la luz, ¿sabes? Ahora no solo nos interesa que la luz esté viniendo de una dirección, queremos que la luz llegue a un lugar específico. Es muy loco, pero lo que no puedes ver, porque, de nuevo, como artista doy asco, es que tenemos aquí lo que será el inicio de lo que llamamos iris. El iris es un tejido muscular que es capaz de dilatarse y contraerse, y hay un hoyo en el centro del iris que es lo que llamamos pupila. Al dilatarse, hace que más luz se entre. Contrayéndose, deja fuera más luz, así que ahora tenemos una apertura más precisa aquí. Y si volvemos hasta esta, esta de aquí, bueno, este agujero, esta apertura está hecha totalmente por el organismo en sí mismo, por la pared de nuestro organismo. Y, bueno, es importante entender que estos organismos, ellos se mueven, son fluidos, así que todo esto no será muy rígido, pero igual el tamaño va a tender a ser igual. Pero ahora, con un iris, puedes controlar cuánta luz dejas entrar y salir, para luego curvarla por el cristalino y la córnea. Y al final, tenemos nuestro ojo, que decíamos que era como una cámara de video, y de nuevo, puedes decir que acá hay una videocámara, pero esta, bueno, es mucho mejor. Lo que pasó es que la córnea ahora es más chica. Si lo comparas, verás que la córnea es mucho más amplia aquí, pero aquí es más chica, también más gruesa, y no solo eso, tendrá su propio humor adentro. Y luego, el cristalino también se vuelve más ovalado. No sé si hice un buen trabajo dibujándolo, aquí la forma es circular, pero ahora nuestro cristalino es más ovalado. Y lo es para ayudar a la precisión de la refracción de esa luz, para que llegue a la pared de nuestra retina. Entonces, puedes ver que la progresión desde una mancha ocular a un ojo con cámaras es lógica y muy racional. Es más, se dice que todo esto no es posible en el proceso evolutivo, que es demasiado complejo, pero lo fascinante es que los científicos a través de estudios de la genética, proteómica, microbiología en general, estudiando cráneos fósiles de muchos organismos diferentes, han descubierto que todo este proceso puede pasar en tan solo unos 500.000 años, lo cual, geológicamente, es un abrir y cerrar de ojos. Es algo muy loco, le digo a mis estudiantes que enloquecerían con lo que puede hacer la naturaleza cuando hay presiones ambientales acompañando mutaciones. Muchas gracias por ver, y hay toneladas de temas diferentes para tratar sobre el ojo, así que pon abajo en los comentarios de qué te gustaría que habláramos. Puede ser de ambliopía, miopía, desprendimiento de retina, asismatismo, hipermetropía, cataratas, la lista sigue y sigue, así que ahora solo dinos en los comentarios qué quieres. Y como siempre, danos un like, obviamente comenta como ya te dije, y suscríbete si tienes ganas, y nos vemos en el próximo.